Música Tras pasar 15 días sin agua en su hogar, unos 5 mil habitantes de la comunidad de San Nicolás Peralta, en Lerma, bloquearon en tres puntos la carretera Xonacatlán-Lerma para exigir al gobierno del Distrito Federal la reparación de una bomba de agua potable en el paraje La Cruz, que suministra el líquido a esa región. Dado que la bomba es parte del sistema hidráulico Lerma que abastece al Distrito Federal y a que los encargados le habían venido dando largas a la reparación, los habitantes de San Nicolás procedieron al bloqueo y exigieron una respuesta favorable de manera inmediata. Como seres humanos tenemos necesidades y le digo, pues la verdad no nos dejaron otro camino más que cerrar las calles. Y más que nada, ahorita el presidente tampoco se ha aparecido. Reconocieron que el Ayuntamiento de Lerma les ha enviado algunas pipas con agua, pero esta es de poca calidad y no es suficiente para satisfacer las necesidades de 5 mil vecinos de San Nicolás Peralta y sus alrededores. Se han estado atrayendo, pero a veces no es suficiente para toda la gente. Incluso ha visto problemas, o sea, se pelean las señoras por el agua, porque no es suficiente en realidad y no sirve para todo el uso de la droga y del hogar. Si acaso serviría para el baño, pero no para lavar trastes, para comer, para nada de eso. Entonces queremos solución, no queremos que vengan nada más aquí a ver, no, solución. En el transcurso de la tarde, los responsables del sistema hidráulico comenzaron a reparar la bomba y en tanto, los manifestantes procedieron a reabrir la carretera y a permitir el paso de los vehículos, si bien optaron por no retirarse hasta verificar que el agua comience a llegar nuevamente a sus domicilios.